Platícanos de cómo uno puede este verano mantenerse hidratado con agua de vino, pero que no contiene alcohol. Pues fíjate, es la gran hazaña de esta compañía que se llama O'Vine Wine Essence Water. Así es. Han creado literalmente un agua que sabe a vino. Y los sabores que han diseñado son el agua con sabor a Cabernet Sauvignon. Esa es un agua. La segunda agua es el agua con sabor a Chardonnay. Ahora, lo más interesante de esto es que crearon estos vinos, no, no vinos, crearon estas aguas con sabor a vino para saciar a las personas que les gusta el sabor del vino, más no les gusta el alcohol. Porque así se pondrá, ¿verdad? Claro. Han de perder la cabeza. Por eso será que crearon este tipo de agua. Andan como gallinas sin cabeza. Pero la pregunta es muy buena, porque hasta yo misma me la hice. Yo, mira qué interesante concepto. Ahora, ¿tomaría un agua con sabor a vino sabiendo que no es vino? Yo no creo. No creo porque lo puedo comparar con la cerveza que no tiene alcohol. Ajá. Que de repente tú estás tratando de quitarte vicios o no quieres tomar alcohol, pero sí quieres saborearte una cerveza. Yo las he tomado. Hay una marca que se llama O'Doul's, creo algo así. Ah, sí, sí, sí. Las he tomado y pues no es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Pienso calar, pienso calar, porque al final del día yo sí disfruto lo que es nada más tener una copa de vino en la mano, aunque también busco relajarme. De hecho, muchas mamás, cuando terminamos la semana, porque las mamás que trabajamos fuera de casa y hay en la casa también, pues merecemos ese momento con una copita para relajarnos un poco. Y sí, el vino hay que aceptarlo. Nos relaja por la cantidad de alcohol que trae. Y no sé si un agua con sabor a vino, Chardonnay o Cab me haga el trabajito. No, porque uno busca lo que tú dices. Exacto. Buscas que al final del día tu copita para relajarte. Por el puro sabor, pues no. ¿Verdad? Es como tomar agua... ¿De Jamaica? No, bueno, agua pura, pero con sabor a café. Exacto. No, no, no. Tú quieres el cafecito, tú quieres el colorcito, el aroma. Tú quieres el real deal. Yeah, baby. El real deal. El real deal.